Música Siempre tengo la preocupación de si pronuncio bien los nombres, pero es Chan Rung. Chan Rung, sí. Bueno, o sea, lo pronuncie bien, se lo pregunté antes. Chan Rung, el señor embajador, déjenme decirle que lo encuentran, tiene su cuenta de Twitter, es importante, y de hecho lo he visto que he escrito de algunas experiencias. Yo veía, por ejemplo, una chica enfermera china que se recortó todo el cabello porque era mejor, ella decía, para asistir, para las medidas de higiene, y ella se pasó la máquina en cero, para que la gente aquí entienda, la máquina en cero y se quitó todo y usted lo ponía en su cuenta. Entonces, la gente que quiera saber, en mi cuenta de Twitter, he referido la cuenta tanto de la embajada como del embajador, porque suele responder y es muy abierto a responderle ahora que estamos muy pendientes de China. Le preguntaba sobre los jóvenes estudiantes, aunque es una misión que se está dando allá, si República Dominicana le ha contactado de algún modo, y si sabe de ciudadanos de este país que estén allá, o ciudadanos hijos de chinos o chinos que estén allá y quieran volver. Sí, hay como 60, más de 60 personas. ¿En China? Sí, de aquí. En China, de la República Dominicana. Dominicanos. Dominicanos. Y entre ellos, según la embajada de ustedes, en Beijing hay más de 30, 32 estudiantes. Y lamentablemente hay 5, que en este momento se encuentran en el epicentro. En la zona cero. En la ciudad de Wuhan. Wuhan, ¿por qué? Porque Wuhan, como una ciudad céntrica, es también un centro educativo. Tiene varias universidades muy importantes. Ustedes tienen en este momento 13 estudiantes en la Universidad Científica y Tecnológica del centro de China. Ok. Sí, que es una universidad muy potente en el tema de ciencia y ingeniería, ¿no? Hay 12 estudiantes que separadamente están respectivamente en dos universidades. Todo se encuentra bien. Anoche nos comunicamos con las autoridades de China, tanto centrales como regionales, y sabemos que se encuentra bien. O sea, que ustedes se comunican para saber cómo están los dominicanos ahí. Claro, tengo que preocuparme con todo eso. Y parece que en los últimos días, desde INDEC, el rector es muy amigo mío, nos informa que les faltan mascarillas. Porque hay una escasez, ¿no? De mascarillas. Porque todo el mundo está usando mascarilla y además es el epicentro. Entonces nosotros hemos canalizado para que se alcance algunas mascarillas para ellos, como medida extraordinaria. Entonces, nosotros estamos cumpliendo nuestras obligaciones internacionales para responder las inquietudes y las necesidades de todo extranjero que se encuentra en este momento en el epicentro. ¿Y chinos, algunas familias chinas que se le hayan acercado, preocupado por su gente allá? Hay una cuarentena. Hay una cuarentena. Lo que quiere decir que se baje en lo mínimo la salida de la casa, ¿no? Y se baje a lo mínimo el contacto entre personas. Bueno, pues terminamos la entrevista, ha terminado el programa. Yo le agradezco mucho que usted haya aceptado esta conversación. Si quisiera decirle algo a este pueblo. Sí, hablábamos del corte, de las líneas. Entonces creemos que es una reacción excesiva, ¿no? Ya. Que no sugiere la Organización Mundial de la Salud. Y es específicamente lo que están haciendo las autoridades dominicanas y la sociedad dominicana. Que es enfrentar esta situación, subir el nivel de alerta, pero sin pánico y sin acciones excesivas. Y siempre desde el punto de vista de solidaridad y fraternalidad entre los pueblos. Por eso quiero reiterar mi aprecio y mi agradecimiento. El virus es nuevo y es una piedra de toque para la capacidad de gobernanza de China. Pero también es una piedra de toque de cómo, qué tenemos que mejorar para construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el señor embajador de la República Popular China, que ha estado aquí este día. Ustedes tienen toda la información. Me van a compartir estos videos. Mañana tenemos la entrevista de Carolina Santana. Hoy por razones de tiempo, dada esta conversación de cómo iba, pues lo postergamos hasta mañana. Sí que reiterándoles que el gobierno dominicano ha formado una comisión especial, integrada por funcionarios públicos, representantes de organismos internacionales y otros, para confrontar con el coronavirus. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra. Y aquí nos estaremos encontrando de nuevo mañana, cuando sean las 11.